Vamos a brindar con nuestro invitado especial a la picada, Carlos Chachero y siempre el invitado propone el brindis. ¿Por qué brindamos, Carlos, primero? Por Tandil. Por? Por Tandil. Por Tandil. La ciudad que me acogió a mí cuando yo tenía 21 años y donde prácticamente he hecho mi vida, a pesar de haber estado 30 años en Buenos Aires, pero mis afectos, mi familia, mis amigos, el desarrollo como profesional ha sido en Tandil. Por eso quiero brindar por Tandil y por todos mis amigos también y por ustedes. Brindemos entonces. Muy bien, ahí está. Ahí está. Brindamos por eso. Sí, si nos brindó con nosotros. Ahí está. Ahí está. Con un vinito muy lindo. ¿Qué vino ha traído, Chachero, y por qué? Es un vino totalmente nuevo, según me han dicho los chicos del Tronador. Saben, esa gente sabe. Saben, vos sabés que... ¿Quién fue, Pablo o Juan? Juan. Juan. Este... Te explico. Tengo una relación con ellos porque su padre trabajó conmigo en Metalúrgica Tandil. Yo no lo sabía. Por el lado del vino. Y por el lado de los fiambres, con los cañoli, tanto con Hugo como con Roberto, fue cuando yo debuté haciendo automovilismo en Radio Tandil con un hieloso de esos grandes... ...de cinta abierta. Grababas ahí. Con Pedro Suárez fuimos a la carrera de las flores donde se accidenta Andrea Vianini. Correcto. Mirá vos lo que son las casualidades, porque nosotros íbamos en un torino celeste que manejaba Norberto Cañoli. Entramos y cuando vamos a entrar por el túnel, salía Andrea Vianini en una Chevy, color verde manzana, verde manzana con el techo vinílico negro, y Norberto le dice, ¡Va fuerte, Andrea! ¡Eh, va fuerte! Le dice Andrea. Después, lamentablemente, se pega la piña. ¡Qué anécdota, por favor! ¿Y fallece ahí? No, no, no. Falleció hace poco, Andrea. Lo único que quedó parapléjico. Sí, sí. Pero, un pilotazo de aquellos. ¡Qué barro! Bueno, Carlos, decís que venís a los 21 años a Tandil. ¿Dónde naciste? Nací en Tres Arroyos. Toda mi familia estaba en Tres Arroyos. Yo me recibí de técnico allí. Trabajé. Están muchas cosas relacionadas con el automovilismo. ¿Técnico en qué? Técnico electromecánico. Ajá. Me vine a Metalúrgica Tandil. Ingresé a trabajar desde el 69 hasta... Desde el 66 al 69. En el 69 necesitaban técnicos en lo que era Carletti, Adamoli y compañía. La fábrica de pistones. Ahí me presenté. Estuve hasta el año 81. En el año 81 llegué a ser jefe de control de calidad de Buxton. Después fue Buxton. Después de ahí me echaron. Ingresé en la base aérea como personal civil. Tuve dos años hasta el 84. Y después la gente de Federal Mowl de Buenos Aires. Me ofertó de irme a trabajar a Buenos Aires en el rubro de jefe de control de calidad en la fábrica de pistones que tenían ellos. Y ya los contactos los habías hecho, digamos, de los trabajos tuyos acá en Tandil. Sí, sí, sí. Yo en la radio entré el primero de febrero del año 1970. ¿Cómo te acordás? ¿Me repetís la fecha? Todas las fechas. Primero de febrero de 1970. En Radio Tandil. En Radio Tandil. Exactamente un mes después de la fundación. Exacto. Te explico por qué. Yo vivía, era soltero todavía, vivía en el Hotel Francés. Y ahí estaba Eduardo Dayan y Kostinger, que eran locutores de Radio Tandil. Entonces, yo ya había llevado estadística y todo eso, y yo sabía que leía bien, y entonces le dije a Eduardo Dayan, le digo, Eduardo, le digo, ¿no habrá posibilidad de entrar en Radio Tandil a hacer deporte? Me llama el otro día y me dice, andá a verlo a Carlitos Alfaro. Carlitos Alfaro, ¿viste? Jefe de deporte en aquel momento. Carlitos, Carlitos de la Púa, es cuando escribían, ¿eh? Sí, señor. Este, me dice, a ver, léeme este cable, el cable de la teletipo. De la teletipo, largos. Bla, 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 a las 7 presentate en Deporte al Día. Ahí nomás. Ahora, Carlos, ¿de dónde viene esta pasión tuya por la mecánica, por los fierros? ¿Qué hacía tu papá? Yo te explico, mi papá era vinero. ¿Vinero? ¿Vinero? Sí. ¿Vendía vino? En Tres Arroyos. ¿Vendía vinos? No, los fraccionaba. Ah. Él compraba las famosas bordelesas. Claro, antes venía en bordelesa el vino. En bordelesa, sí. Y mi padre lo fraccionaba con el nombre Chachero, vino Chachero. O sea, vos tenés un vino propio, tuviste un vino propio. Sí, pero mi padre tuvo que dejarlo en el año 50, lamentablemente. Yo tenía hermanos muy mayores. El que más me llevaba, me llevaba 22 años y el que menos me llevaba, me llevaba 12 años. O sea, que vos sos el último de cuántos. El último, sí. El último de cuartos. ¿De cuántos hermanos? Cuatro somos, éramos. Quedó yo solamente y mis sobrinos. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá le daba una mano a mi padre en la vinería, me contaban que mi madre con el bombo mío, teníamos un sótano. Claro. Y ahí teníamos el mosquito, estaban las famosas damajuanas, pero no de 5 litros, de 10 litros. Y mi vieja dice que subía y bajaba la escalera, pero con el bombo mío y 42 años tenía mi mamá cuando me tuvo a mí. Claro. Que era. En esa época era todo un riesgo. Y a mí me tuvieron en casa. Claro, te iba a decir, y hasta mal visto, porque una señora mayor como que era, se veía. No, vos sabés que no, en ese sentido no, 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 no. En ese sentido no. Y bueno, y le daba una mano a mi viejo y mi viejo, viste, te digo una cosa. Yo a los 4 años aprendí a escribir. ¿Cómo a los 4 años? A los 4 años aprendí a leer y a escribir. Te explico por qué. Los días miércoles llegaba el paturucito a Tres Arroyos. Ajá. Y el colorado de Arcángelo los repartía. Y ya cuando ya llegaba el tren, a las 7 de la tarde de Tres Arroyos, ya sabíamos que venía el paturucito. Y yo, en esos escritorios, no, escritorios no, esos mostradores de madera lustrada, viste, mi viejo me leía el paturucito. Y a veces me salteaba los episodios. Entonces yo le decía que yo quería saber qué decía ahí. Porque yo me daba cuenta que... Que iba apurado para terminar rápido. Sí, porque era largo el paturucito. Yo, yo, así, tirado a lo largo y... Que venía así alargado. No, 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 no. ¿Cuál paturucito? No, el paturucito, el paturucito. Ah, el grande, sí. Sí, el plazo. Y aprendí a leer y... Yo conocí el otro. Aprendí a leer y escribir ahí. Mirá vos. Y te digo más, cuando empecé el primario tenía 5 años. Y yo ya sabía leer de corrido, ya sabía tomar el libro como correspondía, cómo pasaba las hojas, hacer los puntos y comas, los puntos y aparte, todo. ¿Eso tu papá te había enseñado? Todo. No. No, mi maestra, mi maestra fue la señora de Escalela. Mi mamá, mi mamá, mi papá me... Te ayudaba. Me ayudaba y mi viejo, mi vieja también. Mis hermanos, por supuesto. Claro, porque eran más grandes. Bueno, y empiezo el primer grado y me dice mi hermano mayor, dice, ¿cómo te fue en la escuela? Primer grado. Y le digo, me están haciendo hacer palote. Digo, yo ya sé leer, ya sé escribir. Fue a hablar al otro día al colegio y ya inmediatamente me pasaron al primero superior. ¡Qué bárbaro! Después, bueno, a los 11 años empecé el secundario con pantalón corto. ¿A los 11? Sí, y tenía 5 y estaba en primero superior. Imagina, a los 11 años empecé, el colegio empezaba en marzo y yo los cumplí en marzo. A los 11 años empecé el colegio secundario. Empecé comercial, porque mi vieja quería que yo fuera perito mercantil. ¡Ay, sí! Pantalón corto, te imaginas. Ya fumaba. ¡Apa! En ese entonces ya fumaba. Pasaba mi hermano en bicicleta y yo tenía que esconder el cigarrillo. Fumaba unos cigarrillos meca. Eran unos cigarrillos rubios y te dejaba todo amarillo acá, ¿viste? Bueno, eso es una anécdota. Hice tres, y me faltaban tres materias para pasar el tercer año de la escuela de comercio. Y mi hermano, el último, el que menos me llevaba, que era técnico en la escuela técnica y maestro, me dice, no, vení con nosotros a la escuela técnica. Y me ingresó en la escuela técnica, pero ahí sí tuve que empezar a remar desde el primer año. Ahí no era tan fácil la cosa. No era tan fácil. Ya vamos a la pausa, pero vos dijiste que porque tu viejo se dedicaba al vino en Tres Arroyos, había un dicho en Tres Arroyos. Sí, aclarando, dijo Chachero, y le echaba agua al vino. ¡Ah! Te digo, la vinería la tenía en la esquina de Chacabuco y la Valle. Lo rebajaba un poquito. Sí, sí, y arriba donde está ahora Casa Santos, una casa de pesca, dice Emporio Vitivinico, el argentino. Tuvieron que cambiar todas las baldosas de la vereda, porque al bajar las bordalesas, las golpeaban y se iban cascando. Entonces tuvieron que cambiar todas las baldosas de la vereda, porque si no era como si estuvieran pedregullos. Pero eso era por las bordalesas. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque con Carlos Chachero. Han llegado mensajes. Cuando puedas darle un saludo especial a Carlitos Chachero, una gran persona y un gran amigo, Julio Álvarez. ¡Oh, Julio Álvarez! Julito Álvarez, sí señor. Y después... ¡Ah! Es una papa, Julito. Una papa. Exactamente, totalmente. Totalmente. Hay un montón, ¿eh? Montón, montón. Vamos a compartir ahora. Sí. Espera, espera, espera. Y cómo canta... Ah, no. ¿Cómo canta Rótolo? Esto era por otro tema. Bueno, conocías a Rótolo también. Sí, canta muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo lo conozco como arreglador de lavar ropa, ¿eh? Claro. Aparte, como persona, un día se había ido... Totalmente. Se había ido mi señora a... De vacaciones, con las amigas y de todo eso. Y yo tenía que lavar la ropa. Y no me acordaba las instrucciones que me había dejado. Ay, no, no, no. Rótolo. Llamaste a Rótolo para lavar la ropa. Rótolo. ¿Cómo hay que hacer para poner mancha en lavarropa? Ay, me muero, me muero. Saludos a mi amigo Chachero, pero no dice el nombre. A ver si podemos espiar Torres de apellido, pero no sé... Javier Torres. Puede ser... De Olavarría. Y un ciclista. No, no, no. N.R. Torres, pero no dice el nombre. Dejanos el nombre, por favor. A ver, uno más. Saludos a Carlitos, del gordo Irursu, nací, me bautizó él. Corría con Farolito Jiménez. Con Farolito Jiménez. Daniel Farolito Jiménez. Sí, señor. Qué grande. Bueno, algunos de los mensajes que llegan aquí para Carlos Chachero. Recordemos, si quieren comunicarse, mandarle un mensajito a Carlos. O también lo pueden hacer a través del Face, ECO TV Tandil. Y seguimos aquí en esta picada, realmente muy linda para ir conociendo este gran personaje, y lo digo con el buen sentido que tiene la palabra personaje, porque ha pasado por todos los rubros. Por todos los rubros. Por todos los rubros. Ahora vamos a leer más mensajes que llegaron, ¿eh? De todo, de todo. He vendido cosméticos. A ver, a ver, contá, contá eso, por favor. Eh, sí. ¿Cosméticos? Sí. ¿Que de librito? Sí. Ah. A las señoritas de la noche. ¿Cómo las? Sí. Después, por supuesto, también a Barone. He vendido fideos. Ajá. He vendido herramientas. He vendido instalaciones comerciales. Este... Y eso mientras... Mientras ibas haciendo... He vendido cubiertas. Cubiertas también. Con Javier Manceñido. Ah, sí, claro. Este, trabajaba en la base, salía a las dos de la tarde de la base, y me iba a abrir el negocio de Javier, allá en la avenida Rivadavia. ¿Y en la base qué hacías? Personal civil. En el escuadrón, en el grupo técnico. Ajá. ¿Y qué vendías cuando estabas ahí? No, 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 ahí había que trabajar. Había. Va, que trabajar. No, pero... Yo estaba en la parte estadística y todo eso. Se ve que sos una persona que inquieta en el buen sentido, que no te quedás con... Que le metés onda y hay que, bueno, hay que hacer, se hace lo que sea. No, 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 sí, aparte, a veces, ¿viste? Dicen que la necesidad tiene cara de hereje. En su momento, cuando hubo que comer fideos blancos, hubo que comer fideos blancos. Claro. Así que, bueno. Pero bueno, ahí estamos. Llegás a Radio Tandil, programa de deporte, deporte al día, dijiste primero de febrero de 1970. De 1970. Un mes tenía la radio nada más. Sí, señor. O sea que estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer, conocí a Candela, bueno, a Horacio, a La Negra Gamondi, a Teresita Zumpano, a Cacho González, a Disipio, a Arturo Morera, bueno, estaba en ese momento el director era, Alcide, Homero Fortunato. Homero. Este, y eran de rosa, estaba, este... Pocas complicadas para hacer radio. A ver, ¿cuánta posibilidad tenían de hacer programas deportivos no guionados? Porque en aquel momento había mucho guión que venía especialmente de Mar del Plata. Ustedes podían expresarse sin problema. Sí, totalmente. Deporte al día. Las transmisiones de fútbol, con Pedro Suárez y Horacio Angelillo. Contá lo que era la técnica de las transmisiones, no tanto de fútbol, sino las de carreras en el circuito semipermanente. Buah, espera. Cortame, contame algo de eso. Primero te cuento algo. Teníamos un equipo que... Vamos a empezar por los zonales. Bien. Teníamos un equipo... ¿Sabés lo que usábamos? Lo que me mandaban a mí con el móvil, pero en ese entonces no tenían el equipo de transmisión adentro del móvil. Te daban uno portátil. ¿Qué hacía? No teníamos antena, no llegábamos, viste, desde el Cerro León hasta acá. Había que hacer antena. ¿Qué hicimos con la antena? Con los alambrados. Poníamos las pinzas en los alambrados y hacíamos de antena. Para los radioaficionados dirían una frase, aguanta el ROE, por decirlo de alguna manera. Y después, en las transmisiones de encarrera para los circuitos semipermanentes, estaba Juan Carlos Benzoy con la moto, el Pancho Móvil que le habíamos puesto. Había un puesto en el lago, otro en Scarbinacci, otro en el... ¿Serían en los toboganes? No, no, no. ¿La porteña? En el gallo. Gallo. Y teníamos el avión. Y a veces dos aviones. Sí. Uno lo hacía Luis Schwinn. Sí, señor. En ese entonces era el relator de Oscarcito Siano, Luis Schwinn, y el otro lo hizo Claudio Sampat en su momento. Pero bueno, infinidad de cosas. Pero contá cómo había que hacer el enlace, por ejemplo, con Scarbinacci, que era el punto más lejos. Ah, eso no sé. Ah, no sabés. No te tocó a vos tirar cables o subir antenas a... No, no. No, eso se encargaba todo Suncho Hernández. Sunchito. Suncho era. Y esto que implicaba estar el fin de semana full. Pero a pleno. No, pero no. ¿Vos no sabés que nosotros hacíamos las noches y estamos en carrera? Ah, también. Yo me acuerdo haberlo escuchado. Claro, nosotros transmitíamos... Empezábamos a las 10 de la mañana del día sábado, con flash y todo eso. Íbamos al parque de verificación. Ahí en la ruta 226. Se hacía donde era lo de Antonio y Lavalle. Sí, señor. Ahí, hasta las 2 de la tarde, las 4 de la tarde. Después arrancábamos con... Estamos en carrera, que dicho ese paso, con canjes, así como el vino y como... Beatriz cortando Salamín y... Beatriz y las señoras. Algunas otras personas. Agasajábamos y hacíamos la trasnoche de estamos en carrera. La trasnoche de estamos en carrera arrancaba a las 8 de la noche y llegaba hasta el otro día a las 6 de la mañana. Ay, no puedo creer. Habíamos móviles... Los pilotos que se prendían a eso. Yo te voy a... Pilotos, pero de primer... Ahora los va a nombrar. Claro, y no, y aparte que venían al estudio, que nosotros íbamos a las playas de estacionamiento. Y te voy a contar una anécdota de una playa de estacionamiento. Año 86 aparece la primer radio cable en San Martín. Desesperado, pum, hacerlo. Programa entre curvas y rebajes. Ay, qué buen nombre. ¿Quiénes estaban de locutores? Sergio Dicaro, Tele 9, con Formento, y Federico de la Steinstein. Eran mis locutores del programa. ¿Quiénes eran mis padrinos? El Tola Peduzzi y Jorge Pedersoli. Mira qué nombres. Mira qué nombres. ¿Qué pasa? Vamos a buscar publicidad, te imaginas. Claro, porque había que solventar todo eso. Con un compañero de la fábrica, vamos, yo estaba en Decaroli en ese entonces, la que era la fábrica de Federal Move. Vamos a levantar una publicidad. Al famoso Los Dos Polacos. Cuando entramos, dice, yo vos te conozco, me dice uno de los dueños. Uno de los polacos sería. Sí, Carlitos Blasquist. Dice, yo vos te conozco. Y de dónde me conocés, le digo, si yo, dice, vos cuando te hacían, las noches estamos en carrera, entraste a un estacionamiento y me hiciste un reportaje, me sacaste al aire. Mirá vos, dice, te reconocí por la voz, me dijo. Ay, no. Pero te juro que son esas cosas, viste, que se me pone la piel de gallina ahora porque... Recién lo nombrabas a tu mujer. Estas cosas se pueden hacer cuando hay un acompañamiento de la familia, porque si no, estabas todo el día afuera. Pero más vale, más vale. Y aparte de eso, ya te digo, mi señora me acompañaba... ¿Cuántos años con Beatriz? Y ahora el 8 de mayo vamos a cumplir 49. Tenemos que hacer la pausa. Aprovechemos a leer algunos mensajes que llegan para Carlos Chachero. Buen jugador de básquet en ferro, pero no como Pedro Suárez. También le gusta el espumante junto con el consuegro, buen amigo Miguel Jauregui. Abrazo. ¡Ah, Miguelí! Ah, ¿te gusta el espumante? Y sí, el que vende Miguel todavía mejor. Ah, mirá, muy bien. Saludos de Ángel Manchado, ¿puede ser para Carlos, compañero de Metalúrgica Tandil? Sí. Sí. Machado. Machado, porque acá dice Manchado, me parecía raro, pero lo leí como venía. Carlos, Ángel Machado de Radio Tandil. Bueno, ahí está. Y un mensaje... ¡Uy, mirá quién escribió acá! Dice, un abrazo para mi querido amigo y mentor. Hacete cargo, ¿eh? Claudio Zampatti. Sí, claro. Y cuando yo me... ¡Ay, se emociona! Y sí, porque gracias a la conducción de Claudio, en el año 93, estuvimos ternados para el Martín Fierro del interior. En los programas de automovilismo nos ganó el juego limpio con este relator que reemplazaba a José María Muñoz en Rivadavia y, por supuesto, con otra gente de Córdoba y, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en los Martín Fierro y eso es algo que no se olvida jamás. Carlos Chachero está con nosotros, señores. Después de la pausa seguimos charlando. Recordamos las vías de comunicación. Si quieren mandar un saludito para Carlos, 2494062800 en la línea de WhatsApp. Carlos Chachero está con nosotros. Hoy me recordaba, Rogelio, que estuvo cuando se inauguró Chachero el edificio de la CTC en la calle Bogotá 166. Un edificio espectacular, me decía. Yo no lo conozco. El edificio Juan Galvez. ¿Y ahí, en la inauguración estuviste? Sí, sí, estuve antes de la inauguración. Eso sí, es verdad. Te digo, estaban todavía hormigonando y un día viene Oscar. Nosotros estábamos con una oficina en el departamento de atrás, al costado. Yo vivía arriba, así que muy lejos. Ah, ¿vivías ahí? Sí. Ah. Este, me dice Oscar, vení. Me llevó a recorrer el edificio y acá qué va a ser, acá qué va a ser, acá qué va a ser. Y acá vas a estar vos, me dijo. En la sala de prensa, en la oficina de prensa. ¿Vos qué actividad desarrollabas ahí? Estaba en la parte de prensa, en el que se hacían los comunicados, que llevaba las estadísticas, el que le pedía los seguros a los... Corredores. No, no, a los periodistas, los que acreditaba y todo lo demás. Así que, bueno, toda una época. A mí me llevó el mono Gagliardi a la radio. Sí, señor. En el 91. El mono Gagliardi. Dice, mira, por supuesto que era de horario cortado porque yo tenía mi actividad, que era la que me daba de comer, ¿verdad? Que era la fábrica de pistoles. Claro. Así que, bueno. Y de todos los deportes que cubriste, ¿cuál fue el que más te sentías identificado? El automovilismo. El automovilismo. Sí, porque yo cuando era chico, tenía cinco años. Se corría la vuelta de Tres Arroyos y mi hermano me decía, mañana vamos a ir a ver la carrera. Y yo esa noche no dormía, el sábado de la noche no dormía. ¿Hincha de qué? Ahora ya no estás más en el periodista. No, hincha de Chevrolet. De Chevrolet. Y de Orteli en su momento. Claro. Marco Ciani en aquel entonces. Que cuando estás trabajando no se dice por qué. No se puede. No se puede decir, claro. Por ética no se puede. Exacto. Pero bueno. Y ahora sí lo podés decir a ti. Sí, ahora sí. Sí, alguna anécdota de los corredores. Todos los corredores lo querían mucho a él. Lo querían mucho porque, bueno, así como lo vemos ahora siempre fue, ¿no? Muy, muy... Verborrágico. Verborrágico, entradur. Entonces... Y por lo que veo se acuerda todos los datos, las fechas, las direcciones. Habíamos ido a la tirada en Navarro. Había tirado Roberto Mouras con Pedersol y todo eso. Y había tirado Pepino. Y me dice Pepino a último momento, dice, ¿querés subir, Carlito? Vamos. Hicimos. Hicimos la última tirada. Cuando estábamos llegando a los mil metros, se aparece un chancho, cruzándolo. Ay, no, no. Le pasamos la trompita, así. Y se lo viste. Todavía le flamea la trompa. Y para colmo el chancho no retrocede. No, no. Es encarador. Es encarador. Y bueno, esa es una. Otra, cuando corría yo de acompañante de Daniel Pinao. Ah, esa no la sabía. Sí, corrimos dos años. Era una coupé Chevrolet 34 que la hicimos en la calle Garibaldi antes de llegar a Colón. Un Chevrolet 38 que desarmamos y la hicimos. Compramos una carrocería 34, la montamos, Farolito Jiménez la manejaba junto con otros... Y la repartíamos. Daniel Pinao y yo de acompañante. Y nada, no sé cuánto tiempo tenemos, porque te voy a contar una anécdota que es para eso. Bueno, cuando le ganamos al Tigre Pogorsesky, una de las series acá, ganarle al Tigre Pogorsesky en ese momento, le ganamos una de las series acá en el Vaso Aguirre. En el libro Polvareda y Emociones, está reflejada la foto cuando el Tigre Pogorsesky viene a saludarnos y a felicitarnos porque le habíamos ganado a él. Esa es una. Otra. Vamos a correr. Teníamos... era la coronadita Massey Ferguson. En Massey Ferguson el representante era Antonio Lavallén. Héctor Lavallén, lamentablemente fallecido, nos ponía el camión y el chofer a disposición nuestra. Cargábamos la cupecita, el camión por supuesto ploteado con Massey Ferguson, y vamos a correr a Pringles. Mario Montani me da los alfajores Tandilín. Sí. Una serie de cajas así. Y nosotros viajamos con Daniel Pinao, en eso es Peugeot 404, viste, que vos ponías las cosas en el baúl y salían con un olor a nafta bárbaro. Llegamos a Pringles, nos alojamos, un señor nos ayuda porque se había desoldado el paragolpe, le regaló una caja de alfajores. Sí. Bueno, llegamos al hotel, nos habían dicho que la encargada era bastante agria, viste. Ah. Le regaló una caja de alfajores. Ah, iba sobornando con los alfajores. Claro, Tandilínín. Al otro día, cuando levantamos para desayunar, iba a la carrera, y le digo, ¿qué tal estaban los alfajores? Dice, si quiere quedar bien acá en Pringles, no regale nunca más, dice, porque tiene un olor a nafta que... ¡Ah! Cuando cuento la anécdota... ¡Cobre Mario! Claro, cuando cuento una anécdota en el circuito, la señora, este señor que nos había ayudado, dice, Chachero, dice, él ya nos trajo una torta exquisita para tomar conmán, dice, Chachero, yo no le quise decir nada, pero los míos también tenían un gusto. No, 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 no. Todos tenían... ¡Qué va! Carlos Chachero, en la picada de los viernes, vamos a hacer la pausa y ya seguimos charlando con él, pero hay más mensajes para Carlos. Sí, dice un saludo para Carlos y su familia, recuerdo año 1971, le pasaba a máquina los resultados de las carreras del fin de para la radio, dice Norma Madeo. Ah, Norma, claro. Que lo nombraste. Sí, sí, sí. Recién. Uy, mirá qué lindo este mensaje. Hola, ¿cómo están, Carlitos? Un grande saludos de parte de Ricardo Uliós. Ricardito, mecánico de pepino y ahora tiene un taller montado de competición donde Carlitos, el hijo, le prepara a Romeo. Qué grande. Carlos Chachero, señores, infinidad, innumerables anécdotas, obviamente no vamos a poder contar todas, nos queda un solo bloque para charlar con él. Muy bien, hacemos una pausa, ya venimos. Bueno, Carlos Chachero, en la picada de los viernes, recordando las viejas carreras, ¿hasta qué año transmitiste en realidad carreras para Radio Tandil? Porque después estabas en Buenos Aires trabajando, salías desde allá, desde la CTC. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, estuviste una carrera muy triste que todos los que estuvimos ahí lo recordamos cuando falleció el Gordo Suárez. Exacto. ¿Estabas acá? Sí, sí, sí. ¿En qué puesto estabas? Siempre en la cabina central. Ajá. Siempre en la cabina central y siempre con los, con los, este, con los tiempos y... Pero estabas para Radio Tandil ahí. Para Radio Tandil, sí. ¿Y quién relataba? Relataba, en ese entonces, relataba Luis Suín. Luis Alberto. Sí. Luis Alberto Suín. Y cuando pasó lo del Gordo Suárez, los, a ver, los periodistas se enteraron antes de lo que había pasado, ¿no? Sí, 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 sí. Igual que lo de Roberto Moura. También lo de Moura. Te digo, estuve también justo cuando, cuando la piña de Roberto Moura, te digo que fue como una cosa, como un manto gris que cayó sobre Lobo. Yo estaba en el techo del camión que llevaba Pepino Malicia, era un camión cerrado, que le proveía una empresa de acá de Tandil, y te digo que fue como un manto gris que cayó, fue un silencio total, como presagiando ya lo que había ocurrido. Lo que había pasado. Era, era, fue tremendo, fue tremendo. Son momentos que no se olvidan. No, no, no. Otra cosa que no me olvido es cuando lo di ganador a ochonero por dos sesentésimos sobre Oscar Aventín, cuando la famosa carrera que venía en Taco y Tiza, que venía Oscar ganando, y baja el vidrio para saludar, y ahí pierde los, este, los, 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 los centésimos de segundo que lo dan ganador a ochonero. Y vos, esa, digamos, el darlo ganador vos, eso que fue, intuición, capacidad... No, 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 fue cuestión de gatillo. Pero bueno, pero un gatillo en tan pocas décimas... Y bueno, son centésimas. Centésimas. Claro. Centésimos. ¿Cómo ibas diciendo? Hacenos un pedacito. No, 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 cuando nos dan el top, y cuando llegan a la, porque yo tenía el tiempo de alargada, y el horario de pasar, el horario de alargada y el horario de pasar, cuando lo gatillo, lo veo ganador, tenía dos cronómetros, cuando lo veo ganador a ochonero, por tres sesentésimos, fue el único medio que estábamos transmitiendo que lo dio ganador a ochonero. Relatanos un pedacito, un pedacito. No, no, no. ¿Alguna vez perdiste la voz? No. ¿O te quedaste difónico en una carrera importante? No, 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 no. Tengo otra anécdota. Dale, con esta vamos cerrando. Sí. Llega Hernán Santos Nicolini, un conocido relator de boxeo de Tandil, de Buenos Aires, y va con Marcos Vistali al circuito Vaso Aguirre. Y me ve a mí trabajando, y cuando me dan el pase, digo, ganador, me bautiza la computadora, cuando Pedro Suárez le hace la nota, dice, la computadora tandilense Carlitos Chachero. Ojo, todo esto no es por, 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 eh... No, no, era gracia, porque se trabajaba en la anécdota. Eso fue un domingo. El lunes, a primera hora, timbre en mi casa. ¿Quién era? Ramón Agnelli, con una foto que decía, la computadora tandilense. Yo con el gorro que tenía de Asociación Argentina de Volante, este, qué sé yo, este, haciendo una nota con, no me acuerdo quién. La computadora tandilense. Lo tengo guardado y tengo la foto todavía. Sí, qué linda. Pero Hernán Santos Nicolini, reconocido porque... Claro, sí, sí. Un gran, este, locutor de boxeo, sobre todo. Estuve con Romerito también. También. Haciendo, este, campo de juego. Sí, no, no, no. ¿No son unos que se pelearon con los de Carburando acá, no? Porque viste que venían ellos y copaban todos. No, no, al contrario, al contrario. Ustedes eran locales. No, no, pero aparte tengo una relación extraordinaria, extraordinaria. Bueno, claro, además de tu trabajo de la CTC. No solamente como Clávez, aparte con la gente de campeones. Campeones también. Es decir, yo le di mucha, mucha importancia, estando en mi puesto, a la gente del interior, porque el esfuerzo que hace la gente del interior para poder estar en las competencias. Llámese Pergamino, llámese Olavarría, llámese Tres Arroyo, llámese lo que sea. Pero el interior es importantísimo porque nadie se da cuenta lo que abarca una radio del interior. Capaz que tiene mucha más audiencia que una radio de Buenos Aires, porque a veces en el interior no se pueden pescar las radios de Buenos Aires, pero en la zona o en el lugar... Sin duda. Ya para ir cerrando, no quiero dejar de lado, bueno, a tu familia, tus hijos, que te han acompañado, te han bancado también. ¿Qué te parece? Y Beatriz, Beatriz no quería que hablemos de ella. Yo sí voy a hablar de Beatriz. Claro. Porque la quiero mucho a ella y hemos estado juntos ahí por los pasillos de Radio Tandil más de una vez. Sí, señor. ¿Y cuántos hijos? Tres. Tres hijos. Gabriela, que trabaja en el Banco Industrial, Carolina, que es profesora de Educación Física, y Martín, que tiene una distribuidora de fiambres y quesos. Después cinco nietos, Mateo, hijo de Gabriela, 15 años, Ornella y Valentino, hijo de Carolina, de 6 y 8 años, y Blanca y Facundo, de 6 y... todavía Blanca no tiene 6, tiene 5, y Facundo de 3, hijo de Martín. Esos deben ser los mejores corredores de la carrera. Yo te digo que la vida me ha marcado porque dentro de mi generación, la primer mujer chachero fue Gabriela. Dentro de mis cuatro hermanos, la primera mujer chachero fue Gabriela, porque yo tengo 6 sobrinos y todos varones. La primera hija, mi primera hija, fue la primera mujer chachero dentro de mi generación. El último saludo, un abrazo para Carlos del Negro Sarlenga, dice, qué memoria, dice, es todo cierto, y sí. El negro, el compañero es en buxto. Mirá. Otro más, el último. Ah, ¿entró otro? Entró el último, a ver. Hola Cecilia y Claudio, saludo grande, con mucho afecto a Carlos y a su familia, por tantos momentos gratos que pasamos juntos. Edgardo Fernández. Uh, el presidente de APAC. Sí señor. Edgardo. Bueno, nos quederíamos charlando, brindis. Vamos a terminar, como arrancamos. Que nos están esperando los próximos entrevistados. Gracias chicos. Felicidades Carlos. Ha sido un placer enorme. Placer ha sido. A vos conocerte, porque yo estaba equivocado con respecto a que te conocía cuando hacías. Y hoy acabo de descubrir que tengo ojos claros. Sí. Desde que nací, eh. Sí, sí. Por las dudas Carlos. Y a vos, bueno. Por las dudas. A vos te tengo visto. Hemos trabajado juntos, uno ha tenido el placer de trabajar con gente muy grande, muy muy importante. Sí, sí, pero grande de cabeza. Y ha aprendido mucho. No, no, no. ¿Qué te dijo? En serio. ¿Qué te dijo? Grande de cabeza. También, pero uno ha aprendido mucho escuchándolos, uno que ha sido amante de la radio desde siempre. Bueno, poder trabajar con esta gente ha sido un plus. Y yo restato, digo, todo ese trabajo con pasión, dejando las horas, horas y horas con la familia, solo por pasión y dedicación. Y eso, en estos tiempos, hay que resaltarlo también. Algunos pesitos se ganaban, pero... Mucho esfuerzo. Claro, con unas cosas se vivía y con las otras se comía. Claro. Exacto. Carlos Chachero con nosotros, compartiendo la picada de los viernes. Gracias.